Es muy fácil observar, es muy fácil prever que vamos a tener en las épocas en las que suba la temperatura de nuevo una epidemia muy fuerte de dengue en buena parte de nuestro país. La verdad es que estamos presenciando un episodio más de ausencia, de abandono, de deserción del Estado Nacional en incumbencias, en obligaciones, en responsabilidades que no son optativas ni dependientes de la ideología de a quien le toca desempeñar la primera magistratura. No tiene absolutamente ningún sentido pensar que cada provincia tiene que darse una estrategia propia, comprar sus vacunas y abordar esto. Es una estupidez, es absolutamente insensato, es una cuestión de ajuste y de borrarse. Nada más. Es un gobierno nacional que no se hace cargo de sus obligaciones y de las responsabilidades que tiene que están marcadas desde la Constitución Nacional a leyes, normas, reglamentos. Ante esta inacción, ante esta incompetencia y ante esta deserción, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha resuelto tomar algunas medidas a modo de escudo y red para atajar los problemas que el gobierno nacional le arroja por la cabeza a los pueblos de las provincias. Ante el dengue, nuestro gobierno no se borra. La prevención que durante todo el año venimos haciendo se intensifica y va a multiplicar sus esfuerzos para estar mucho más presente a partir de ahora que empiezan las temperaturas a ascender y empieza la posibilidad de que los mosquitos estén presentes. Es una red de diagnóstico con 22 laboratorios para poder permitirnos hacer vigilancia virológica con PCR, saber qué tipo de serotipo está circulando, pero además test rápidos para el diagnóstico en todo el lugar donde sea necesario. El descacharrado casa por casa que contábamos, estamos produciendo 5.000 frascos de repelente por día para poder llevar a cada uno de los bonaerenses y las bonaerenses en las zonas de brote, especialmente cuando empiece a haber los brotes para lograr trabajar en la prevención. También estamos comprando y haremos entrega a través de los equipos de promotores de salud de larvicidas y sobre todo la educación y cómo se usan. Pero también la provincia de Buenos Aires, por decisión del gobernador Axel Kicillof, anuncia que hemos establecido un acuerdo con el único laboratorio mundial que produce una vacuna aprobada para el dengue, que es el laboratorio de Taqueda, para la compra de 500.000 dosis de vacuna Cudenga. Gracias. Gracias.